Bien, quisiéramos saber que nos comente cómo están organizando esta movilización que sin duda se espera multitudinaria para esta tarde. Mirá, que es una, como lo dijo mi hijo claramente, una movilización, marcha, una juntada, un pedido de justicia que lo organiza él, con la ayuda de todos sus primos. Bueno, queremos que sea en paz, lo voy a decir y me voy a cansar durante todo el día en decirlo hasta el cansancio, que si hay alguien que realmente nos pueda acompañar en esas condiciones, que pedimos que nos acompañe desde la distancia, porque si no, toda esta lucha, si se quiere, va a ser en vano. Bueno, la concentración es ahí en Colonia General Paz, y la idea es ir hasta Pateolmos, porque por ahí estoy escuchando que era ir a la policía en un momento, o sea, de hecho mi hijo lo había pensado ir hasta la central de policía, y lo hablamos con su tío, con su papá, con mi marido, con él, y entendió que, a ver, lo nuestro no es contra la policía en sí, lo nuestro es pedido de justicia por Blas. Entonces, que no queremos que nada pueda generar algún acto de violencia, porque entendemos que hay mucha gente que tiene bronca, odio, quizás gente que está pasando por lo mismo, y entonces no queremos generar, no es nuestra intención generar ningún disturbio de ningún tipo. Exactamente. Lo que hago en silencio y con respeto. Soledad, ¿cómo está viviendo este momento? Es muy duro, es muy difícil perder un hijo, y más en las condiciones que se ha dado, bueno, lo de Blas. ¿Cómo lo vive usted como mamá? Con mucho dolor. Lo dije y lo vuelvo a repetir, no tengo, hoy no te puedo decir que hasta el día de hoy no tengo odio, no tengo ganas de mirar a los policías que dispararon, lo mío no va por ese lado, viste, de decir que estaría en paz si están presos, yo creo que estaría un poquito en paz si la muerte de Blas hace que esto cambie, pero cambie de verdad, que no haya más Blas, no quiero que haya más Blas, no quiero un policía preso, quiero que no haya más Blas y que no haya más Soli como yo que estamos sufriendo, no haya más Juan que parió a la hermana. Tomando esta bandera de que no haya otro Blas víctima de una bala policial, quisiera consultarle con respecto a la reunión que tuvo ayer con la nueva jefa de la policía en el Distrito Capital. Fue antes de allá. Andación. Sí. Sí, se visite a su hogar. Se comunicó conmigo, yo le pedí si ella no quisiera venir a mi casa, la verdad que desde que pasó esto no salgo de mi casa, no me atrevo ni siquiera de ir acá a la vuelta al kiosco, porque no me quise cuando no te querés enfrentar con nadie, con quien me enfrento, es como que lloro y entonces trato de... Además quería que conozca a quien era Blas, que viniera a mi casa a ver quiénes somos nosotros también. Y la verdad que la reunión con ella me dejó tranquila, elegí el hijo creerle, me miró a los ojos como mamá y prometió que iba a ser todo para que esto cambie. Y le dije lo mismo que les digo a todos, lo mismo que he dicho siempre. Este dolor no se lo deseo a nadie, no quiero que nadie más lo pase. Nadie más. ¿Desentiende? Es tremendo, es tremendo. Y siempre fui una persona que me resigno a lo que la vida me pongo en el camino. Y si mi hijo, a lo mejor, mi destino era disfrutar de mi hijo de 17 años y nada más, porque así lo quería Dios o quien sea. Pero me parece que no era el modo de que se fuera. Mi hijo tenía que vivir 17 años y no era el modo. Exactamente. ¿Está de acuerdo con el actuar de la justicia? Hasta ahora hay tres policías detenidos. Mira, yo te cuento, soy totalmente honesta. No sé, casi que nada. Sé lo que alcanzo a ver en la tele y cuando empiezo a poner algún video en el que no quiero ver, digamos, me doy vuelta, o sea, que sé que hay detenidos. Ayer mi cuñado me habló y me dijo, Sole, la policía dijo que le habían dicho que plantar el arma. Sole, parece que lo de la moto está confirmado. Pero, no sé, todavía no me senté ni con el fiscal, pero por decisión mía, ¿no? Es como que no tengo fuerzas. Yo tengo una bebé chiquita y la verdad es que necesito juntar fuerzas para poder cambiarle un pañal. Entonces, le digo que no lo sé. No sé exactamente en qué está todo esto, no lo sé. Me dijo muy aturdida. Tengo, gracias a Dios, mucha gente que me quiere y que viene a casa y me acompaña y hasta logra sacarme una sonrisa con algún comentario de cualquier cosa. Pero no te puedo decir nada porque no lo sé. Bien, Soledad. La verdad que la reacción de la sociedad cordobesa me parece que ha sido ejemplar. Hemos sentido una empatía también por esta situación. donde, como decís vos, nos podría haber pasado a cualquiera y la verdad que ponerse un poquito en la piel tuya del dolor, que significaría la pérdida de un hijo, para quienes hemos sido padres recientemente, la verdad que es difícil de soportar. Es durísimo. Creo que hoy va a ser una marcha multitudinaria en las calles de Córdoba, reclamando este cambio que realmente, esta situación que nos ha afectado a todos los cordobeses. Es que Blas era un pibe, no sé, no quiero usar una palabra, que era un pibe como cualquiera, que iba a su colegio, que tenía a sus amigos, que era un pibe sano. Entonces creo que eso también a la gente le movilizó, de decir, eso, le podría haber pasado a cualquiera. Eso que uno ve tan lejos que parece que fuera allá, viste, en otra galaxia, pasó acá. Soledad, vos como... Y quiero agradecer a la gente, quiero agradecer a ustedes principalmente, como me han acompañado, el respeto que han tenido. Yo tengo que agradecer que no he tenido un móvil parado en la puerta de mi casa y eso se los valoro porque también entiendo el laburo de todos ustedes. Me han respetado, no he querido tener el teléfono y me han respetado. He tratado de contestar a todos con total respeto y tratando de que entiendan que a veces uno tiene fuerza y a veces no. Hoy dije, voy a intentar tener fuerza para quien me hable poder atender porque creo que les debo esto a todos. Así que le quiero agradecerles. ¿Hoy vas a participar de la marcha? No lo sé, no lo sé. Mi día es ratito a ratito, así que si tengo fuerza voy a estar y si no tengo fuerza lo voy a acompañar desde mi casa. Creo que no lo sé. Bueno, desde el dolor de una madre te pedimos que convoques a través de los micrófonos de Canal 10 a los cordobeses a participar de esta marcha por justicia por tu hijo. Yo pido que lo acompañen a Juan y que por Juan hagan que cuando esta marcha termine haya valido la pena. Tengo mucho miedo y se lo dije a él, que haya alguna violencia que no es lo que nosotros queremos. Entonces, eso pido que todo lo que puedan acompañar desde la paz, desde el amor y desde el que lo hagan y el que realmente no puede porque es entendible que hay gente que pueda tener bronca y que esto le genere odio, que nos acompañe desde su casa. Bien, Soledad. Te agradecemos este diálogo con la crónica matinal de Canal 10, el medio de la Universidad Nacional de Córdoba y esperamos, como bien mencionás, que sea en paz, pacífica, silenciosa, pero al mismo tiempo que el reclamo se haga escuchar por justicia por Blas. Yo les agradezco un montón. Muchas gracias. Hasta luego.